bienvenidos al quimia hoy comparto con vosotros algunas de las propiedades de un aceite esencial muy especial el aceite esencial de cardamomo el aceite esencial de cardamomo es un gran aceite muy apreciado en el mundo de la aromaterapia y es que tiene múltiples funcionalidades con nuestro sistema linfático y digestivo el aceite esencial de cardamomo puede resultar muy efectivo en fórmulas que ayuden a la eliminación de toxinas o las inflamaciones producidas por bacterias y otros microorganismos además en el ambiente el cardamomo te da tesón, sosténción, volumen y cuerpo al aroma sin olvidarse de un efecto refrescante muy vinculado e ideal para los momentos de las altas temperaturas donde un ambiente fresco va a ayudarte a plagiar los efectos del intenso calor el cardamomo es una de las materias primas más apreciadas en todo el mundo diferentes civilizaciones han hecho uso de él hoy puedes introducirlo en tu vida como han hecho históricamente indios americanos u africanos para mejorar tu estado de ánimo refrescar tu ambiente y aligerar esos tragos en la vida que te dejan mochilas a nivel emocional el cardamomo te ayuda a eliminar malos pensamientos elementos tóxicos que hayas acumulado en tu vida y mejorar la digestión de emociones que se te queden atrapadas en tu centro y que necesites evadir de ti así que el cardamomo en tu casa te puede ayudar a nivel emocional a tragar esas situaciones que te molestan en la vida descubre el cardamomo y úsalo con tus otros aceites esenciales a través de alquimia y y y y